bien chicos veamos un ejercicio de razones la edad de tres hermanas diana carolina y violeta son entre sí como 2 5 y 3 si sus edades suman 30 años entonces la edad de violeta es tenemos las tres hermanas son diana carolina y violeta y sus edades son entre sí como 2 5 y 3 ahora las edades están divididas en 2 5 y 3 partes iguales por tanto sumarían 2 y 5 7 y 3 10 quiere decir que la sumatoria de las edades está dividida en 10 partes iguales como ellos suman 30 años entonces tenemos 30 años dividido para 10 partes iguales cada una de estas pequeñas partes que están aquí equivalen a 3 años entonces tenemos 2 por 3 6 5 por 3 15 y 3 por 3 9 a violeta le corresponden 3 partes pequeñas de cada una 3 años por tanto serían 9 años y marcaríamos la opción b si queremos comprobar que el ejercicio esté bien tenemos 6 y 9 15 más los 15 años que corresponden a carolina son los 30 años en totales aprueba el examen enes de la cenecir fácilmente inscribiéndote ahora en www a la u.es y recuerda suscríbete a nuestro canal y si te gustó el vídeo dale un me gusta y compártelo con tus amigos